Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox, con lo caso... ¡Hola, señoras atinantes de atrás! Y si, no sé por qué he saltado y me iba para atrás, y chicos, reventad a tomar el botón de like si os gusta este nuevo jueguito. Quiero mandar un saludito a Evita, a G8YT, y también a KatzisBeter, ¿vale? Por tener la camiseta, y mirad, este juego se llama Treasure Home Simulator, ¿vale? O sea, buscadores de tesoros, por así decirlo. Y en un principio lo que nos dan es un cubito y una mochilita pequeña, pero yo ayer lo estuve jugando un poquito para ver cómo iba y me he comprado uno un poquito más grande, ¿vale? Mirad, simplemente, mirad cómo está haciéndolo el ocaso. ¡Hala, ya él se ha ido para abajo! Mirad, yo cojo, por ejemplo, este y empiezo con mi cubito a coger arena, y cada cubito son cinco ahora mismo, ¿vale? Pero con el cubito vas cogiendo de uno en uno, así que se te va llenando, pero a los cinco, ¡clum! se te baja, ¿vale? Lo que pasa es que, como digo, yo ayer estuve probando un poquito y me compré una pala que es bastante mejor que el cubo, que lo voy a coger ahora mismo para ir un poquito más rápido, ¿vale? Mirad, pala, 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 y con la pala voy cogiendo de tres en tres, en vez de uno en uno, y mola un montón. Y cuando se te llena la mochila, simplemente te sale una cosa de subir el grado de la mochila, o sea, la capacidad, digamos, o vender lo que has cogido. Que lo vendes cada, creo... ¡Uy, mira! ¡Encontré un tesoro! Lo cojo, ahí, lo he cogido. ¿También hay un tesoro? Pues tienes que hacer lo mismo, simplemente dejarlo apretado y como que lo cavas y te lo quedan. Ya está, ya está, sí. Y son moneditas. Ahí, 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 no, solo te pones en el círculo verde. Ah, vale, la tienda, la tienda es el otro, sí, sí, sí. Ahora os enseño yo lo que les estoy contando al ocaso, ¿vale? Ay, que me... va, ahora. Me molesta un poco cuando la gente se pone mis mismos cubos y me sigue continuamente, que eso me pasó ayer con gente que ni conocí, o sea, no eran suscriptores ni nada, porque si son suscriptores, entiendo que quieren venir conmigo, pero había gente que venía, me seguía y no sé por qué, y simplemente quería coger lo que yo quitaba, pero bueno, no pasa nada. Ahora mismo... Porque van contigo, si encuentras el tesoro, como que te lo sacan y te rollo... Ya, uy, alguien ha ido, no. Alguien ha hecho otro caminito, pero ves lo que digo... Pero cada vez que a Rosel me manda a la tienda de robo. Eh, no, no tiene por qué, a la tienda no, a lo de vender... ¡Eh! Es bueno a lo de vender. A ver si lo cojo, a ver si lo cojo... ¡Lo he cogido yo, compañero! Eso te pasa por seguirme. Ja, 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 que te he ganado. Vale, a ver, voy a intentar irme hacia un lado porque de verdad que me molesta un poco esta situación. Así, me voy a venir por aquí y me voy a ir hacia el otro lado. Y veréis que normalmente la capacidad de la mochila es de 10, ¿vale? Cuando empiezas. Y yo tengo la mía que me la subí a 140, ¿vale? Era un poquito carita, creo que me costó 900 o 900 me costó la pala. Ahora mismo no lo sé, pero ahora en cuanto me la llene, voy a ir a la tienda y os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que vosotros sepáis un poco cómo funciona todo esto. Y la verdad es que es como el juego del Snow Shoveling Simulator. Es como, en vez de escoger nieve y venderla, escoger arena y venderla para conseguir tesoritos y mejorar la pala y con lo que lo sigues y todo. Y no sé, me encanta. También se pueden comprar explosiones, o sea, bombas. Mira, ahora yo pongo Cell, ¿vale? Me lleva a esta página, a este lugar. Y simplemente por estar aquí, dentro de este círculo verde, ya lo vendes. Cada 10, si no me equivoco, son 50 monedas que te dan. Y luego vienes aquí a la tienda. O sea, 10 de arena son 50 monedas. Sí, porque ayer me lo daban a mí de 50 y 50 cada vez que vendía 10. Y tenemos las mochilas y tenemos las palas, ¿vale? Vamos a mirar las mochilas que, en principio... Uy, 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 me he ido, me he ido, me he ido. Aquí, en principio tenemos la de 10, que es la que viene gratis, ¿vale? La siguiente, de 25, cuesta 150. La de 40, 375. Y la de 140, que es la que tengo yo, pues... Mala suerte, que no me sale. Creo que eran 900, ¿vale? Sí, era 900 la mochila, lo que costaba. Y ya la siguiente era bastante más cara, que sí, 250, pero 3.000, pues como que no, ¿no? Y luego tenemos una barbaridad, que van costando 75.000. 150.000, esto hasta es la vida entera sin coger nada más, ¿sabes? Es increíble. Pero ahora quiero mirar las palitas aquí. ¿Qué es esto? Vale, yo tengo esta, que no recuerdo cuánto, mira, esta valía 100. Esta no sé si quizás costaba 400 o así. Esta 600. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 3.000. Tengo 3.000. Pues podría comprarme hasta esta ahora mismo. Y mira que es grande. Tengo una mochila de 40, pero no me sale la mochila de 40. Buah, no sé si comprarme... Me voy a comprar... Me voy a comprar... Mira, me lo voy a gastar casi todo. Tenía 3.000. Eh, no me lo he comprado. Espérate, espérate, que no me lo he comprado. ¿Tengo una mochila de 40? 2.000... No, 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 no. Esta no. Yo quiero esta. Hay que comprarlas por orden. Dime que no. Ah, es que creo que le he dado a Exit. Vale, por chasse, sí. Me he quedado con menos de 1.000 de dinero. Me la equipo. Y vamos a ver cómo ahora cojo... Es que mirad. ¡Wow! Esto va a ser increíble, veréis, eh. ¿Tienes algún problema tú? Que te veo ahí un poco... 5... ¡Wow! Voy quitando de... Cada vez que hago una palita así... Voy quitando de 5 en 5, eh. Esto muera un montón. ¡Eh! ¡Tesoro! Es que no me había equipado. El tesoro me ha dado 10 monedas. A mí 20 antes. Y mira, si abrimos esto, si abrimos el chat de diálogo... Te pone lo que va encontrando cada persona. ¿Sabes? Oye, si te pones en medio... No lo puedo, hijo. Por ejemplo, pone... Escúchame. En vez de estar así... Pone... Cristal ha encontrado un tesoro de 10. Evita ha encontrado uno de 40. A ver, ¿cuánto es este? Yo he encontrado ahora mismo uno de 14. Ahí no he encontrado una de 51. Sí, sí, sí. Vamos, que los tesoros pueden contener cantidades aleatorias. A ver, ¿cuánto te sale a ti? 12. Bueno... ¡Eh! Otro para mí. ¡No, no, no! ¡Ese era mío! ¡Que te he visto! No le da, no le da. ¡Eh! Que no sigue. Si me hubiera lado tuya, no te lo voy a quitar. ¡Eh! Aquí. He cogido uno de 18. Pero voy a ponerlo. Cada... Cada uno... Que vaya por su lado. No nos sigáis. Que nos molestamos. A ver si así lo entienden. Porque es lo que suele pasar muchas veces. Que claro, nos quitamos la arena y eso. Y bueno, al fin y al cabo, estamos intentando grabar un vídeo que esté chulo y que se vea todo. Y si estamos mucha gente de por medio, pues no se puede. Simplemente eso. Vale. Así lleno la mochila. Mucho antes. Pero no importa. Porque... Palo mucho, ¿sabes? Es que no sé si se dice palo. Eh... Bueno, igual. Quita mucha arena. Exactamente. Mira, vendo 700. ¿Qué vendo, chaval? Flipa. A ver. Por aquí. Vale, voy a ir por aquí. A ver qué tal. Vamos a empezar a cavar hacia abajo. ¡Ey! Tesorito. A ver. Es que quiero verlo. Así. Mirad. Qué cofre más chulo. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Lo estoy cogiendo con el cubo, pero no importa. Vale. Me ha dado 10 nada más. Hay unos de 100, eh. Ha salido un morado arriba. 100. Es verdad. Oh, cómo mola. Vale. Voy a quitarlo para que no moleste tampoco tantas letras. Quiero encontrar uno de 100 yo también. Quiero encontrar uno de 500. Mentiroso. ¡Eh! He encontrado dos seguidos. Uno aquí. Y el otro aquí. ¿De cuánto? No lo he visto. 31. 31. Tú y yo uno de 15 y uno de 12. Oye, pues no está mal, eh. No está nada mal. ¿Te gusta el jueguito? No está. A ver, es un juego en el que te picas. Es un juego en el que te picas. ¿Verdad? Tira, 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 tira. ¿Sabes? Ahora he encontrado uno de 14. Ey, y vuelvo a tener un montón de dinero. Bueno, un montón. Cientos de... O sea, 1700 y pico. Uy, se ha caído una chica aquí conmigo. Pues hago así para un ladito y así no nos molestamos. Y tú puedes palar o coger arena por ahí y yo por aquí. Vale, y da igual lo que diga porque siga viniendo gente. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a hacer un huequillo, un caminito por aquí, ¿vale? Y así pues... No, es que viene conmigo. Viene esta vez. Te da igual a donde vaya. Bueno, eh... Eh, tesoro para mí. No se te ocurra quitármelo. ¿Cómo alguien me quita mis tesoros? Ay, pobrecito. Todavía no me conocen, ¿eh? Como alguien me quita mis tesoros. Creo que muchos de vosotros ya me conocéis lo suficiente y yo por mi tesoro, vamos. Reviento cabezas. Sí, reviento cabezas. Te lo digo. Ay, vale. Este es el último que cojo. Ahí. Eh, tesoro, tesoro. En el último que cogía he encontrado un tesorito de 26. No está nada mal. Vale, a vender. Y ya tengo otra vez un montón de dinero. Si es que se consigue dinero es súper fácil. Lo que pasa es que al principio cuesta por el simple hecho. Uy, me he ido a los confines del más allá. Pero el simple hecho de que... 35. O sea, parece que tengo un radar y todo. Lo he encontrado. Eh, porque el cubito coge poco. Pero en cuanto ya tienes una pala que va bastante más rápido... 38. La verdad es que mola un montón. A ver este, 18 para mí. 35 y 38. 140 ese, tío. Hay uno de 140. Eh, eh. Es morado, sale morado el texto. Ya, pero aquí yo lo tengo quitado para que no se vea tanto. Ya, ya, para el vídeo que no me parece tanto. Claro, claro. Oye, también quiero uno de esos. 22. Es que yo los que cojo... A lo mejor los morados se cogen abajo porque aquí es arena. Pero abajo no sé qué tipo de material es. Ostras. 33. Que es un material que cuesta más quitarlo. No, no son de 5 porque la arena son como 5... De 5 cubitos. Y a lo mejor están ahí los que cuestan un montón. Este, desde que ve que abro yo un cofre, viene corriendo conmigo. De verdad que desesperación de gente. Eh, me dejas por favor, compañero. Gracias. Pues mira, me he quedado justo aquí para coger un de esto. Vale, me voy para abajo. Y a ver si encuentro el material ese para enseñaroslo. No es así, color arena amarillento, sino es como azulado o así. Me gustaría encontrarlo solo para que lo vierais. Y bueno, y para ver si encuentro algún cofre por ahí. Y es de los que tienen un montón de dinero. Porque quiero uno de esos, la verdad. No os voy a engañar. Yo he conseguido uno de 33 y algo y otro de 35 y 38 a la vez, ¿sabes? Vale, a ver, si me voy... 11 ahora. Por aquí. Y en la parte de abajo creo que más te da, eh. Por eso, por eso digo que ahí abajo un caminito. Aquí, vale. Por aquí estaba yo, creo. Madre mía, me he reconocido en mi propio camino. No sé ni cómo. Esto es algo que no suele pasar. Eh, compañero. Tú me quieres quitar mi cofre, pero lo he cogido yo. Y esas 28 monedas han sido para mí, ¿vale? 150, uno. Vale, me quedo por aquí. Y me voy yo por este lado. A ver, a ver. Es que no sé a qué profundidad está. Estoy a profundidad de 52 ahora mismo. 53. Y seguimos bajando. Y no sé en dónde estará el de color azuladito. El nuevo material que... Eh, cofre. Que es de donde quiero... Creo yo que saca la gente eso. Es que claro, hay gente que usa explosivos. Y con los explosivos... Eh... Claro, quita mucho más, digamos. Ah, mira, mira, mira. Aquí hay alguien. Que se estaba haciendo hueco. 40. Eh. Que es mío. Me lo ha quitado. Cofre. Pues me voy. 44. Que me ha quitado mi... Mi cofre. Aquí no podemos cargarnos a la gente, de verdad. Porque le daría un palazo. Madre mía. 40. Estás que lo petas, ¿eh? ¿Ahora mismo? Madre mía, que te lo peto. Sí, 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 sí. Te veo. Eh, un cofrencillo. Estoy a 66. Bloque de profundidad. 40 también. Sí, es verdad, ¿eh? No voy a ir a profundidad. Arriba. Que no me entiendes. Es que viene para quitarme, ¿eh? Mala gente. Ya, ya, ya. Yo estoy a 61 de profundidad. Yo a 68. Pero me quiero alejar de esta persona. Jo. Ahora he tenido que ir a vender. Creo que era por aquí. A ver si ahora reconozco otra vez mi propio camino. Era por aquí. Por aquí. Chuchuchu. Caemos mucho. Eh. No. Pero, 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 chiquillo. ¿Pero qué hace? Vamos a poner. Se tiene 19. ¿Pero qué hace? O sea. De verdad. Yo no entiendo a la gente. O sea. Hay un tesoro. Y empieza a palar para abajo, para abajo, para abajo. Y no coge los tesoros. Madre mía. A ver. Por aquí. Y me voy. Vale. Pues me voy por aquí. Ostras. Estaba intentando. Es que claro. Encima. Como tenga una pala. Mejor que la. Como tenga una pala. Mejor que la tuya. Se te hace imposible. Porque lo hace súper rápido. Y tú te acabas cayendo con él. Y cuando no quieres. ¿Sabes? Y es súper imposible. Es una pena. Porque mira que. Lo estamos diciendo. Y lo que vamos a hacer es cerrar. Y no vamos a jugar. No. Pero es que ya es gente de toda clase. Porque claro. Los suscriptores. Esos suscriptores que al fin y al cabo. Quieren jugar contigo. Pero. Pero. Pero que hay gente. Que lo hace por ansia pura. De coger tu cofre. De lo que tú encuentres. Y ya está. Es que ya están jugando con nosotros. ¿Sabes? Ya están jugando con nosotros. Aunque no estén pegados al cubro. Ya están jugando con nosotros. Ya. Bien. Van a provocar que así no hagamos nada. Eh. Pero ¿por qué me sigues? Que lo hemos puesto hace un momento. Ostras. Esta arena cuesta mucho de quitar. Es lo que te he dicho. Ay. ¿Ya se ha llegado? ¿A qué altura estás? 104. Ostras. Pues no me queda nada. Chaval. Estoy en la 78. Ah. 62. Es el cobre. Pero no bajes conmigo. Compañero. A ver. Eh. Aquí. Aquí. He encontrado. Mirad. ¿Ves? Es este colorcito. Y mirad. Cada. Cada bloque. Tienes que quitar. 50. Podéis flipar con esto. Os llenáis enseguida la mochila. Mira. Es que lo mejor de todo. Nada más que vas a flipar. Lo mejor de todo es venderlo. Y así pues. ¡Ofre morado! Lo ves del color y todo. ¿Qué no? 121. Madre mía. Vale. Estoy abajo. Estoy abajo también yo. Vale. En el nivel 84 creo que es. Perfecto. A ver si es cuánto. En el 106. ¿Ya? Ya. Pero en el 84 empieza a aparecer ya. Que lo estamos viendo. ¡Ah! ¡Cofre morado para mí! 96. ¡Toma! ¡Ay! Eso era lo que quería yo. A verlo uno por lo menos así moradito. En cuanto tengas que vender ya quédate arriba. ¿Vale? Dos cofres. ¡Qué guay! Claro. Es que yo no podría. Porque claro. Como estoy rodeada de gente. No hay 61. Me los quitaría. ¡Eh! Un cofre normalito a esta altura. Vale. 51. Pero no está nada mal realmente. Enseguida voy a tener que subir. Porque. Porque se me está llenando la mochila. Tengo que comprarme mochilas más grandes. Y ya tengo 5 mil y pico. O sea que realmente. Este juego. Empiezas a coger. Bastante rápido las cosillas. ¡Eh! Mira, mira, mira. Otro cofre de estos. ¡101! ¡Madre mía! ¿Estás arriba? Te he dicho que en cuanto vendieras. No bajaras de nuevo. ¡Ah! ¡Ya! Perdón. Me he curado. Pues sube. Espera. 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 Tenemos aquí dos cofres. Estaba junto. ¡Madre mía! ¿Y esto? ¿Quién le dicen los dos cofres? Y esto. Digamos que se va yendo para abajo, para abajo. Según la gente vaya cavando. Y en cuanto llegue un momento. Pues se resetea el mapa. Se llena hasta aquí de nuevo de arenita. Y otra vez a empezar a cavar un poquito. ¡Cavar, cavar, cavar, cavar! Global y Leatherboard. Vale. Yo no estoy en ningún lado. ¡Madre mía! Pero es que la gente se pone en medio. No me dejan ni ver. ¿Vienes? Es que no sé cómo se sube. Pues para poner para vender. Es que por eso te he dicho que en cuanto vendieras que te quedaras ahí. Para vender. Sí. ¿Cómo se vende? Vale. Y mirad, aquí está un cofrecito. Bueno, vamos. Entonces es un pelín más y ya está hasta que se me llene. Es que no sé cómo se vende aquí. No tocar. ¿Y por qué no lo puedo tocar? Madre mía. O sea, tú me sigo un pelín más y a ver si me dejo subir. Y si me dejo despide. Subir. Y estoy aquí contigo. No tengo por qué estar pegado a ti. ¿Cómo lo sube? No sé cómo se sube. Estoy cogiendo para llenarme. ¿Y cuánto tienes en la mochila? Ahora mismo 59 y 140. Pues nada, que por aquí lo vamos a ir dejando. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo, líquename y déjame un comentario. Adiós. Ah, hasta luego, hasta luego. Palor, palor, palor. Adiós.